Para muchos no son más que basureros, los contenedores de la inmundicia de nuestra sociedad, las residencias de las lacras de nuestro mundo. Son aparte del cementerio el destino final y por excelencia de asesinos, violadores, ladrones, traficantes y demás. Y aunque existan algunas capaces de reformar a los que caen en ellas, las que vamos a ver hoy son todo lo contrario. Y es que el que caiga en un lugar de los que estoy por mencionar, tiene la probabilidad de volverse un ser mucho más oscuro, hostil y ruido de lo que era antes de entrar. Es por eso que hoy, justo aquí, justo ahora, te presento mi top 5 de las peores prisiones vistas por el ser humano. Empecemos como siempre a repartir los premios. Quinto lugar Este top empieza con una cárcel que en su época fue de las peores. La cárcel de Carandizu, en Brasil. Está aquí porque en sus tiempos se registraron multitud de violaciones a los derechos humanos tras sus refas, efectuadas en gran parte por oficiales que hicieron lo que les dio la gana con los reos. Además, sus condiciones de salud fueron lamentables en todo ámbito. Una parte importante de la población de esta cárcel fue cero positivo, portadora de SIDA, entre muchas otras enfermedades de transmisión sexual. Lo cual, sumado a la gran violencia sexual de los reos, hizo que estas enfermedades se esparcieran entre su población. Población que además debió soportar el hambre y la sensación de no saber si llegarían al día de mañana. Está tan bajo en el top, ya que, pese a lo escuchado, este monstruo fue cerrado en el 2002, pero se le debe mencionar por todo lo que representó. Cuarto lugar La situación carcelaria en Venezuela no es fácil. El gobierno perdió el control de muchos de sus centros penitenciarios, los cuales cayeron en manos de los reos. Estos lugares son gobernados por los pranges, delincuentes, que se han ganado su estatus de respeto, cometiendo y orquestando, aún tras las rejas, asesinatos y secuestros notables. Y si bien, esta situación se presenta en muchos países del mundo, en el caso de Venezuela se cree que muchos agentes del gobierno son cómplices de esto. Muchas cárceles venezolanas son el foco para la organización de secuestros, robos, compra ilegal de armas y venta de drogas, entre otros hechos ilícitos. La cosa no es, sin embargo, equitativa para todos. Una persona normal que caiga aquí, tiene que pagar multas a los pranes si desea mantenerse con vida y gozar de ciertos beneficios. Por dar un ejemplo, si te toca juicio y no le pagas al pran para que te deje salir, simplemente no vas. Lo que sumado al deficiente sistema judicial del país puede costarte tu libertad por varios años. Tercer lugar La prisión tailandesa Ban Kwan es brutal, señalada como una de las más represivas por la amnistía internacional. Esta cárcel masculina tiene deficientes estructuras que solo dan pie al hacinamiento. Aparte de eso, la escasez de comida lleva a los detenidos a librar grandes batallas por este recurso. Hay poco personal de vigilancia, así que la mayoría de las veces que se reparten los alimentos, la situación deja un salto ya sea de heridos o muertos, como consecuencia de la lucha por la supervivencia. La gran mayoría de los reclusos en esta prisión son extranjeros y solo caen aquí los condenados a largas penas o simplemente los destinados a morir tras sus muros. Las normas de la prisión hacen que los reos tengan que llevar pesados billetes gran parte del día, incluidas las horas de sueño, durante los tres primeros meses. Sin embargo, si estás condenado a morir en esta prisión, debes llevar los billetes soldados a ti hasta que ese día llegue. Segundo lugar Las cárceles para mujeres son la cuna del abuso. Son muchísimas las prisiones y pabellones femeninos del mundo, donde se registran maltratos y violencia sexual por parte de guardias y otras reclusas que llevan a las reas a la prostitución lésbica y a venderse a los custodios penitenciarios. Pero si tengo que elegir la peor cárcel de mujeres del top, que fácil podría luchar con el primer puesto, esa sería cualquier cárcel de mujeres de Afganistán, como Kabul o Helmand. Aquí, lo más grave del asunto no es tanto lo que se sufre allí, que ya de por sí es bastante, sino que las mujeres afganas pueden caer en prisión por negarse a aceptar un matrimonio forzado, resistirse al maltrato físico de su marido o simplemente por haber sido violada. Una vez dentro, las mujeres, si no cuentan con los recursos suficientes para pagar la fianza, sufrirán, aparte de la violencia sexual, terribles condiciones de salud e higiene, escasez de luz eléctrica y solo se les permitirá leer el Corán. Sin duda, el infierno en la tierra para las mujeres. En el pasado, ya di una leve muestra de lo brutal que es Norcorea con aquellos que violan sus múltiples leyes. Y ahora vuelvo con más. Esta vez quiero que analicemos la que fácil es una cárcel peor del Campo 14, donde Shin Dong-yu presenció asesinatos y violaciones. El Campo 22, al noreste del país. Aquí los prisioneros y sus familias, sin importar si éstas sean culpables o no, son encarcelados de por vida, sin derecho a soñar el volver a salir. Albergaba alrededor de 50.000 detenidos, aunque es posible que la cifra haya variado. Pero dado lo hermética que es Norcorea, es imposible encontrar información más actualizada. Se presume que tras sus cercas, hay más de mil guardias armados con rifles y perros bien entrenados, que custodian a los presos políticos y todo aquel que el gobierno considera no es digno de tener el regalo de la libertad. Es uno de los lugares donde se presume que son enviados los lisiados y enanos de la nación. El Campo 22 no solo es una prisión, sino una fábrica de trabajos forzados, donde los detenidos trabajan desde la minería hasta la agricultura. Y dado que los guardias son entrenados para tratar a los prisioneros como esclavos, pueden castigarlos con severas torturas, que van desde daño físico hasta matarlos a la más mínima desobediencia. También se rumorea que este lugar es el predilecto para elegir ratas de laboratorio para la prueba de armas y experimentos médicos de ese monstruo, Corea del Norte. Bueno amigas, amigos, se me terminaron los premios. Si les gustó el video, ya saben qué hacer. Yo me despido hasta la próxima. Esto fue Wolf Vision para todos ustedes. Cambio y fuera.